Y eso va para ti, chiquitita Para que sepa cuánto te quiero, pues Y es lo mejor que me ha pasado en la vida Enamorado estoy de ti Y a lo que viví De acuerdo, Nico, ni yo Ya ni maní Así que quise lo que siento por ti Y te lo juro Y eres mi turo Y es la verdad, chiquitita Tú me enseñas que es amar Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Saban yo, ako'y nisán ya lo Y es la verdad, chiquitita Y es la verdad, chiquitita Y es la verdad, chiquitita Y es la verdad, chiquitita